Este programa llega a ustedes gracias a... Queridos hermanos, bienvenidos a otro espacio que regalamos aquí en Vida y Salud en Comunidad. Agradecemos a Televida, el canal católico de la familia, a Somos Community Care y a la Fundación Dominicana, Dr. Ramón Tayac. Recibimos al Dr. Luis Ortiz Haddad, quien es cirujano coloproctólogo. Con él vamos a conversar sobre las patologías o enfermedades más comunes del colon y el recto. Y también vamos a abordar algunos temas que tienen que ver con la psicología, que es su segunda profesión. Así es, cómo mejorar la calidad de vida de las personas. Así que no se muevan, regresamos en breve. Vida y Salud Estamos de regreso en Vida y Salud en Comunidad. Yo en particular me siento muy feliz, muy honrada por dos razones. La primera es que darle la bienvenida a Marcos, mi compañero, que me hizo bastante falta. De verdad que hacemos un buen equipo. Aquí estamos. Y lo otro es darle la bienvenida al Dr. Luis Ortiz Haddad, quien es cirujano, coloproctólogo, pero además es teólogo, es escritor, es psicólogo clínico, es maestro, es también un promotor del ser humano, del bienestar y del desarrollo personal. Un humanista. Un humanista. Un humanista. Gracias, doctor, por aceptar esta invitación. Bienvenido. Muchas gracias por esta invitación. Es para mí un honor y un placer poder compartir con su público, con este distinguido público que siempre sigue este programa. Y gracias sobre todo por la comprensión y la paciencia, doctor, ¿verdad? Para estar con nosotros. No, para mí lo vale. Gracias. Ese refrán que nunca es tarde si la dicha es buena. Sí. Amén. Y estábamos esperando también este momento. Doctor, esta primera parte nosotros queremos conversar con Luis, porque normalmente los pacientes lo ven con la bata blanca, usted es muy renombrado en su área, sabemos que ha dejado una impronta, o la está dejando también, pero no sabe que usted tiene una vida, no sabe dónde nació, con quién se crió, dónde se crió. Uy, que tiene dos apellidos. Uno común, que es el Ortiz, que puede ser Vanilejo, ¿verdad? O no, pero tiene un Arad con H, o sea, ahí hay algo libanés, sirio-libanés, ¿no? Sí, palestino. Palestino. Ah, mira qué interesante. ¿Dónde nació Luis y cuántos hermanos son, de dónde viene su padre? Muy bien, ya, como veo, vamos, vamos a hablar ahora de la personalidad secreta, ¿no? Quitamos el traje de superhéroe. Esa es una de las peculiaridades de este programa, tú ves, porque tú ves la mayoría de los programas y tú, bueno, tú estás hablando de su profesión, de los problemas de salud, quizás de lo que hace por los demás también. Pero ellos no saben que tú bailas, que tú cantas, que tú tienes una serie de condiciones. Mira, y eso es bueno preguntarlo, ya a mí se me estaba olvidando. Sí, yo nací aquí en Santo Domingo, concretamente en la primera casa que yo viví fue la José Reyes, casi Benito González, casi en San Carlos, por ahí. Luego, toda la niñez estuve en el barrio de San Carlos. O sea, tú tienes un hombre escogidito, ¿verdad? No. Mira, tú. Hay sus excepciones a la regla. Tú sabes, siempre hay ovejas negras. No, pero probablemente eso tenga que ver con los Ortiz, ¿no? Sí. Que son del sur. Sí, los Ortiz son de Baní, concretamente. Ahí hay un nicho liceísta. Mi padre no nació en Baní, pero de mi abuelo para atrás, el ramillete está ahí, hasta que, según tengo entendido, vinieron de España. Pero ya eso se pierde en el pasado, ¿no? Y los Haddad, sí, ciertamente es un apellido árabe. Mi familia era o es de Palestina. Fíjate, pero son de Palestina, pero no son musulmanes. O sea, eran católicos, o sea, cristianos ortodoxos. Estuve, y ellos se instalaron en La Vega y, posteriormente, en Santo Domingo. Mi madre nació en La Vega, pero llegó 18 años a Santo Domingo. Y esa tradición culinaria del quipe crudo, el chicabá, el mamule, el mahmud. Sí, fíjate, se ha perdido un poco. Mi abuela era, si hubiera puesto un restaurante, la familia hubiera sido rica. Y de las hijas, algunas cocinaban más, otras menos. Pero de las nietas, digo nietas porque, tú sabes, antes los hombres no cocinaban mucho, ahora hubiera podido ser nietos también. Pero de las nietas había solo una, que ya falleció, de hecho. O sea que, mira, se ha perdido eso. ¿Y cuántos hermanos son los dos? Somos tres hermanos. Yo soy el mayor. Soy una especie de oveja negra porque mi padre y mi madre eran licenciados en ciencias comerciales, se llamaba. Eso es contabilidad, auditoría, todas esas cuestiones. Que antes era todo junto en la universidad. Y mis dos hermanos, o sea, mi hermana y mi hermano, son ingenieros civiles. ¿Y de dónde? Y entonces, yo médico. ¿Y de dónde nace esa...? La oveja negra no blanca, porque tú usamos una bata blanca. Oye, ¿y usted tiene algún mentor que fue médico, alguien en la familia, por lo cual usted estudió medicina? Realmente no vino así como de la familia en sí, aunque en la familia sí había un tío. Curiosamente, tú que conoces a Arnaldo Espaillat, yo le he dicho a él, y no es broma, que cuando yo fui por primera vez al oftalmólogo, que fui donde su padre, su profesionalidad y todas esas cosas, yo me quedé... Impresionado. Quiero ser médico. Todavía impresionado. Oye. A la edad que tiene don Arnaldo. Yo se lo dije a él, le dije, mira... Todavía le impresionado. Cuando yo estuve en la consulta con tu papá, yo dije, eso es lo que yo voy a hacer. Yo siempre he dicho que uno no sabe quién lo está observando. Por eso es que uno tiene que actuar de manera correcta bien. Él fue el que sirvió, ¿verdad?, como ejemplo para eso. Sí, su profesionalidad, su caballerosidad, su humanismo, su buen trato, o sea, yo me quedé, yo tendría a lo mejor siete, ocho años. ¡Guau! Y usted recuerda eso, qué bueno, qué bonito, doctor. Yo se lo comenté a él. Y qué come Luis, si Luis baila, yo sé que Luis canta, pero qué instrumentos musicales toca. Bueno, tocar, yo tocaba guitarra, tengo tiempo que no lo hago. Cantar, tú sabes que sí, que ese es uno de mis hobbies. Pero ya cuando aparecieron los karaoke me volví pesado para tocar guitarra. En realidad yo había aprendido algo, pero donde yo me formé fuerte tocando guitarra es cuando yo estaba en la iglesia, en coro y eso, ¿verdad? Entonces ahí tocaba todo, entonces eso era una práctica constante, ¿verdad? Pero posteriormente cuando aparecen los karaoke me gustó y dije, oh mira, no tengo que estar, ¿verdad? Eso es como una terapia también, doctor. Sí, sí, definitivamente. Qué bueno. Y cómo, de qué manera el doctor se forma como coloproctólogo, o sea, ¿cómo es esa formación? Porque yo ni idea, y me imagino que mucha gente en nuestra comunidad tampoco sabe. Bueno, para los que no saben lo que es la coloproctología, la coloproctología es la rama de la cirugía, la especialidad de la cirugía que se ocupa de la cirugía de anos, recto y colon. Bueno, eso es bueno señalarlo para que se entienda lo que voy a decir ahora. Mucha gente me dice, doctor, pero usted se ve una persona bien agradable. ¿Por qué usted estudió eso? Sí, ¿verdad? Y ciertamente, le tengo que decir que yo no soñaba desde niño ser coloproctólogo. Yo estando en UNIVE, como profesor, en una ocasión el doctor Castaño, estábamos conversando en su despacho, y me preguntó, ya yo era cirujano general, me dijo, ¿y qué planes tú tienes? No, yo estoy viendo a ver si me voy a Brasil, ¿qué tú quieres hacer allá? ¿Vascular o algo así? Y me dijo, ¿no te gustaría irte a Francia? Y yo, oh, muerto, ¿quiere misa? O sea, sí, pero dime tú, me dijo, no, no, hay una posibilidad, hay un profesor de allá que está aquí haciendo unos estudios, y ellos, la universidad de Eismarcel, están esperando de que acá, como una especie de intercambio, vaya alguien. Y hasta ahora no ha habido nadie interesado, o sea, que si te interesara, ellos, oh, pero sí, me propusieron, bueno. Hubo muchas cosas que dieron dificultad, pero finalmente todo se dio, y cuando iba al hospital, la mejor oferta que tenían para un cirujano, de mi característica, un cirujano general, en ese momento, era que hiciera precisamente coloprostología. Lo pensé, y dije, bueno, ¿por qué no? De hecho, en el país había muy poco, creo que había como cinco en todo el país. Y dije, sí, la verdad es que sí, tiene sentido, y ya lo demás es historia. ¿Y el asunto del francés? Sí, las clases, si eran español, francés, inglés, ¿cómo, doctor? Bueno, como se dice vulgarmente, me la busqué como un toro. Yo tenía un francés viradata, yo nunca pasé por la alianza. Tuve el francés del colegio reforzado, porque había una familia que vivía al lado de mi casa, que eran franceses, entonces yo estaba como habituado a escucharlo, el poquito que sabía tratar de hablarlo, y eso me ayudó. Pero tan pronto se dio, yo todas las mañanas me levantaba de madrugada a estudiar francés, con un método audiovisual que compré más adelante, incluso pagué un profesor. Y cuando yo me fui de aquí, yo entendía que yo era un duro en francés ya, hasta que llegué allá. Cuando llegué allá al principio tuve mis problemas, incluso en el hospital me forzaron. Ellos tenían unos, digamos un instituto de enseñanza de idioma para el personal. Y es interesante, lo voy a mencionar porque es un dato curioso. Ese curso estaba dividido en dos. Una parte eran empleados, bueno, éramos nosotros, vamos a comenzar con nosotros, los especialistas, o sea, los médicos de otros países que estábamos allá y teníamos deficiencia en el idioma porque el francés no era nuestra lengua madre. Pero había otra parte que eran franceses y lo mandaban ahí. Pero eran los de limpieza, la cocinera, lavandería y eso, que tenían fallas ortográficas y se lo mandaban a reforzar. Entonces estábamos en el curso, tú podías ver un neurocirujano ruso sentado al lado de la que barra y el neurocirujano fijándose de lo que estaba haciendo en el examen la otra, porque él estaba perdido. O sea, lo más simpático. Digo, entonces los duros eran los franceses, no importa su nivel cultural, porque era su lengua madre. Entonces estuvimos ahí, creo que fue como uno o dos meses reforzándonos. Después de ahí, pues, tú sabes que un idioma por inmersión se coge rápido. Sí, es así. ¿Alguna anécdota aparte de esa, doctor, que recuerde durante su especialidad, su estudio? Bueno, si seguimos así por el lado del idioma, Marsella está totalmente al sur de Francia, estando tan lejos de París. O sea, los regionalismos, o sea, las variantes que hay en el idioma son tremendas. Pero finalmente uno las va cogiendo. Pero en una ocasión, una noche, llegó una emergencia. Era un campesino, ¿verdad? Y tenía edad avanzada, incluso le faltaban dientes. Y él me hablaba. Y yo me quedaba pensando, pero es francés que está hablando. Y yo tuve que llamar a una enfermera para que ella lo oyera en el francés que él hablaba. Y ella me lo dijera en un francés que se entienda, porque sinceramente yo no entendía nada. Yo tuve dudas de qué idioma era que estaba hablando. No era la impotencia en ese momento. Sí, no. No, ciertamente... ¿Tú viajaste con la familia? No, yo estuve solo. Tú estabas solo. Sí, sí. Pero ya estabas casado. Sí, estaba casado y tenía hijos. Ok. ¿Tú tienes...? Dos hijas. Dos hijas. ¿Y qué tiempo se tomó esa especialidad allá? Fue un año. Ya yo era cirujano general. Tenía como, creo que siete años ya de ejercicio. Y lo que necesitaba era ese año de fogueo, así especialmente, para hacer la especialidad. Y allá era un año. En muchos lugares son dos, pero allá era uno. Veo que luego usted se forma de teología y filosofía. No, en realidad... Ah, eso fue antes. Previo estudiar medicina. Pero, ¿qué le motivó? Que también me interesa, yo sé que a mucha gente le interesa saber esa trayectoria de todos los estudios que usted tiene. ¿Y por qué uno tras de otro? Sí. ¿Qué lo llevó? Sí, ciertamente soy un poco polifacético y las personas creen que me conocen. Después de un tiempecito descubren otro y otro y otro. Pero, ¿cómo es? Realmente, cuando yo estudiaba medicina, yo estuve muy de lleno en esos movimientos de renovación carismática. Y fruto de eso, en un momento dado, yo entendí que Dios me pedía que fuera sacerdote. ¡Wow! Y yo dije, yo ya, terminando la medicina, y yo, ¡wow! Yo dije, bueno, fue como un trago amargo inicialmente. Y dije, bueno, si eso es, eso va. Yo recuerdo que cuando yo me acerqué a sacerdote y le decía, me decía, ¡ah, te gusta! Y yo dije, no, no me gusta. ¿Cómo que no te gusta? Tú no me dices que, sí, quiero entrar porque me lo pide, pero a mí no me gusta. Luis, vamos a pedir con tu anuencia un minutito para hacer esta primera pausa. Y vamos a dejar ese interrogante de qué pasó contigo y la decisión de ser sacerdote o no ser sacerdote. Y cómo llegaste a eso. Volvemos en breve. Muy bien. ¡Qué interesante! Estamos de vuelta con el doctor Luis Ortiz Haddad. En el bloque anterior nos quedamos conversando sobre ese llamado al sacerdocio y quisiéramos saber de qué manera usted lo sintió y qué lo llevó a no aceptar ese llamado, por así decirlo, doctor. Yo realmente siempre había sido una persona de oración como muy profunda, vamos a decir. Y siempre tenía la idea de que verdaderamente tengo una comunicación con Dios y que Él me habla. Siempre he estado tratando de revisarme para saber que no es que me está patinando algo en la cabeza, lo comparto con otras personas. Y dentro de eso, el yo decir que yo sentí ese llamado de Él de forma directa no es extraño. Y los que me conocen saben que eso en mí no es extraño. Ciertamente en ningún momento de mi vida, yo lo había pensado, mi familia eran católica, pero no eran así, muy participantes. De hecho, mi padre cuando yo se lo dije, eso no fue una noticia bien recibida. Pero yo seguía adelante, yo entendía que eso era lo que tenía que hacer y siempre lo decía claro, lo estoy haciendo porque es un llamado. ¿Pero te gusta? No. ¿Tú sientes la vocación? No, simplemente si eso es, yo voy ya. Yo estuve tres años, tuve un año acá. Primero estuve analizando, se me iba con los dioses sanos, con los jesuitas o los carmelitas, esos fueron los que chequeé. Pero estaba más cerca de los carmelitas y me gustaba mucho esa línea de oración y finalmente terminé por ahí. Tuve un año en la torre, ese es un campo de la vega, y después me enviaron dos años, eran cinco que iba a estar, en Salamanca, España. Estuve estudiando teología en la Universidad Pontificia de Salamanca, que es una de las universidades más famosas del mundo. Y más antiguas. Realmente, yo disfrutaba mucho de mis estudios, pero al cabo de dos años, realmente decidí que definitivamente no era mi vocación, que quería volver a mi vida seglar. Lo hice inicialmente, tenía como de fondo un poquito como de sentimiento de culpa, que realmente luego lo dejé de tener. No con la gente ni con nadie, sino concretamente con Dios, porque yo seguía pensando que ese fue un llamado. Y sí, de alguna forma, yo estoy convencido que esos tres años que he visto, como Marco y yo, del campo de la medicina, de los pasos que da un médico, se vería como algo errático, tiempo perdido. Definitivamente, yo no lo veo como tiempo perdido. Es una inversión, una inversión en tu formación. Exacto, como persona, o sea, la perspectiva de vida que eso me dio. Te brindó una serie de insumos para construir una zapata. Definitivamente, o sea, yo en ningún momento lo he visto como inicialmente cuando vine y estaba como R1, empezando la cirugía y mis compañeros míos eran ya R4, uno dice, wow, como que pesa un poco en esos momentos. Tú sabes que eso es clave, porque a veces estos jóvenes que se graduan muy temprano en la escuela de medicina, piensan que usted tiene que terminar en los cinco años, cinco meses, y no se da cuenta que... Que es una carrera de velocidad. Claro, es una carrera de resistencia con el maratón. Exactamente. Así es. Lo importante es llegar y llegar bien. Entonces, ese mensaje que da Luis, que yo también testifico, es clave, porque esta juventud ahora quiere, ¿verdad? No, y todos rápidos. Exacto, y ya. Así es. Luis, tu especialidad tiene que ver con la coloproctología, que si hacemos una traducción a la población, es la parte final del intestino de lo que nos estamos hablando. Y hay libros de historia que hablan de personajes famosos con problemas en esa parte final del intestino, que obviamente es muy privada y que la gente no conoce. Sí. Como este es un programa eminentemente de educación a la comunidad, vamos a comenzar, en vez de hablar de las cosas que tú ves con más frecuencia, que podemos hacer para prevenir y tener una buena salud intestinal, que nos permita a nosotros reducir las posibilidades, porque la genética no la podemos controlar, son factores que no controlamos. Por ejemplo, con uno de los cánceres más frecuentes, que todavía sigue en ascenso en mujeres y en hombres, que es el cáncer colorectal. Bueno, ¿qué debemos comer? ¿Qué debemos no comer? ¿Cuándo debemos hacernos ese chequeo tedioso? Porque hay que preparar el colon, hay que beberse una serie de sustancias, que ya hoy en día, por suerte, es un solo día y no tres días, como era antes. ¿Qué debemos hacer nosotros para tener una buena salud en esa parte del intestino final? Bien, antes de mencionar detalles, debo decir algo. Hoy en día, porque donde quiera, hasta en los periódicos, constantemente, nos van señalando lo que es una vida sana. Lo primero que tenemos que saber es que realmente todo ya lo tenemos sobre el tapete, las cosas que nos convienen. Podríamos decir, por ejemplo, la buena hidratación, eso es fundamental, porque la buena hidratación impide o nos ayuda a no presentar, por ejemplo, el estreñimiento, la constipación, que la materia, para que nos entendamos rápidamente. Usted ve que, por ejemplo, llueve y el agua que va por la alcantarilla, por la cuneta, se ve cristalina, que parece que se podría beber casi en ocasiones. Sin embargo, esa agua se estanca y usted la ve en dos semanas y vemos que se pone como... Tú olvidas. Exacto. La materia fecal, si se estanca, si pasan muchos días y usted no evacua, no hay que ser un genio. O sea, la proliferación bacteriana, si en el agua cristalina la tenemos que ser en el otro sitio, ¿no? Sí. Entonces, definitivamente, ese es un elemento. La actividad física, y la actividad física porque el intestino no es como esta camisa. El intestino es parte de mí y, de alguna forma, lo que yo hago, lo que rige a todo mi ser, de alguna forma le afecta. Si yo estoy haciendo ejercicio, si estoy activo, así mismo mi intestino se mantiene activo. La alimentación, evidentemente, la vida moderna nos ha permitido comer muchas porquerías. Sí, así es. Muchas cosas ahí. Por ejemplo, si cumple años alguien hoy en mi trabajo, se compra una pizza, que es un bizcocho, y nos tomamos un refresco. Oye, nada de eso es conveniente para el colon. Oye, no es que un día no se puedan hacer cosas como esa, pero evidentemente una dieta lo más natural posible, con abundante fibra. Otra cosa que se hace, y la hacemos a veces, muchas veces los médicos, por ignorancia, porque los médicos también hay mucha ignorancia dentro de los médicos, es el uso indiscriminado e innecesario de antibióticos. Nosotros provocamos alteraciones severas en nuestra flora intestinal. Y cuando alteramos nuestra flora intestinal, ahí puede pasar lo que sea, porque la flora intestinal no son una bacteria que por desgracia tenemos en el intestino. Son nuestros amigos microscópicos que son indispensables para nuestra vida. Nos protegen, o sea, el sistema inmunológico los refuerzan, nos ayuda a defendernos de microbios. El metabolismo nos ayuda a metabolizar muchísimas cosas que comemos, sin ellas sería difícil el que la podamos digerir. Pero también se ha hablado que el intestino es el segundo cerebro y eso. Tenemos más neuronas a nivel del intestino que en cualquier otro sitio. Y definitivamente las alteraciones en la flora, hoy sabemos que nos alteran hasta nuestro estado de ánimo, nuestro nivel cognitivo. Bueno, como psicóloga, exacto. Entonces, por todas esas cosas, hay cantidad de disparates que vivimos haciendo y realmente una vida sana, que haciendo su ejercicio, el ejercicio que no es, no, me apunté en CrossFit y estoy cuatro horas diarias. O sea, no es que eso no se haga, pero ese no es el ejercicio que se recomienda como salud. De hecho, muchas veces, doctor, no es sostenible el tiempo porque es paulatinamente que debemos de ir integrando a hacer ejercicio. Puede ser hasta negativo, porque en ese afán, en esa competitividad, Marco y yo en un gimnasio, yo viendo que Marco está fuertecito y lo quiero alcanzar y eso. Yo me voy más allá de mis posibilidades y me, o sea, son cosas que se ven, ese nivel de competitividad. Entonces, no, ese no es el ejercicio que estamos hablando. A veces simplemente caminar media hora, una hora diaria, excelente. De ahí para allá, si tú quieres fortalecer algún músculo por alguna razón, bueno. Pero, ¿cómo salud eso? La colonoscopía es, realmente es una maravilla. El que se haya desarrollado esos fibroendoscopios que permiten estudiar hacia el organismo. Porque la mayoría del cáncer de colon, que he dicho sea de paso, dependiendo las estadísticas y eso, pero normalmente el cáncer de colon en frecuencia anda entre dos, en el segundo, tercero y en mortalidad también. Y si estamos hablando de un cáncer tan frecuente y mortal, entonces es interesante tenerlo pendiente y detectarlo a tiempo. La colonoscopía permite revisar con todo el colon, incluso si aparece algo, tomar una biopsia. Hay gente que dice, no, a mí me gusta, yo he oído que una gente se tome una pastilla y así no hay que meterse el tubo y qué sé yo. O sea, realmente sí, eso se hace, pero no te va a dar la precisión de una colonoscopía ni te permite tomar biopsia. Eso es importante. Sí, mira. Y tiene una razón de ser. Yo desconocía esto. Por ejemplo, te toma la capsulista que tiene una cámara. Ok. Pero resulta que en el momento que la cámara va pasando, la lesión tuya no está del lado donde está la cámara, sino que está del otro lado. Y no la vio. No la identifica, claro. Entonces, es una estrategia, es un recurso, pero como dice Luis, tiene sus limitaciones. Es así. Por ejemplo, cuando se está haciendo la colonoscopía y aparece un área sospechosa, el gastroenterólogo podrá pasar rapidísimo por todos los sitios, pero ahí se queda. Y mira para adelante, para atrás, lava, eso, toma biopsia. O sea, realmente es muy diferente. Entonces, definitivamente es algo que nos permite diagnóstico más temprano. Por una sencilla razón, como decía, gran parte de esos tumores colorectales se desarrollan a partir de pólipos. El pólipo es para que todos los televidentes puedan entender como una bolita, como una verruguita en la mucosa del colon. Ellos sencillamente la quitan, se manda a estudiar por el patólogo y ahí se ve de qué se trata. Pues esas bolitas aparecen y le puede tomar, es variable, pero digamos cinco años, por decir algo, en convertirse en cáncer. Si en ese entonces se entró el colonoscopio, lo vio y lo quitó, se acabó todo. Y por ejemplo, si hay unos pólipos, lo estirparon, doctor, ¿qué tiempo? O sea, ¿cuándo yo debo de regresar a una consulta de revisión? Sí, depende mucho de qué era el pólipo. Si es un pólipo hiperplásico, eso y nada es casi lo mismo. Si es adenomatoso, ya se le da importancia tubular, velloso, esos. Y además el grado de displasia. Si por ejemplo se quitó un pólipo pequeño, se quitó entero, era un adenoma tubular y tenía displasia de bajo grado o leve, pudiera ser en tres años, volver a repetir el estudio. La displasia es la capacidad que tiene la célula de reproducirse. Sí, yo que tuve esa experiencia en mi casa, le estuve comentando, mi madre fue afectada por cáncer de colon, de hecho yo le comenté, usted no se recordará porque ve mucha gente, pero usted operó a mi madre en el 2012. Debo decir que como familia nos impactó su calidez, la verdad, su comprensión, pero más la cercanía que usted tiene con su paciente. Muchas gracias. Sí, de hecho mi madre hace mucho la anécdota de que le preguntó su teléfono y usted se lo dio y ella le dijo, pero usted coge el teléfono y usted dijo, sí, yo siempre lo tomo, al menos que esté ocupado, pero devuelvo. Así que públicamente las gracias por su amabilidad y esa empatía que usted tiene. Muy gracias por su palabra. ¿En qué, a qué edad debe hacerse uno la colonoscopía la primera vez? ¿Y en qué consiste la famosa regla de los 10? O sea, si tengo un familiar cercano, como el caso de la doctora Angie, ¿cuándo debo hacerme mi primera colonoscopía? Sí, hay que reconocer que hay diversas escuelas, o sea, todo el mundo no coincide, pero en líneas generales, a los 50 años, aunque usted esté perfecto, es recomendable que usted se haga una colonoscopía. No, que yo no tengo nada, que no tengo ningún pariente, que nada, usted se lo hace como quiera. Si usted tiene algo de riesgo, eso que menciona Marcos, de los 10, si a alguien le apareció en tu familia a los 40, atela a los 30, tienes que irte antes. Y evidentemente la vigilancia, aparte de todo, hay algunas patologías que son precancerosas. Y hay, por ejemplo, el síndrome de poliposis familiar, que son pacientes que tienen el colon lleno de pólipos, que incluso no se le puede estar quitando. Entonces en eso, tú no puedes sentarte a esperar a ver si, que de hecho, entre tanto, alguno... No, y que cuando ya tienes cáncer, es asintomático, porque muchas veces ni se siente, de verdad, te das cuenta de... Pero eso que dice Luis es clave, y es que en sentido general, la mayoría de las personas, a los 50 años, o en la regla de los 10, pero hay un grupo que es una excepción a la regla, de jóvenes, que a los 12 años, 14 años, como él dice, tienen una enfermedad con cientos, miles de pólipos. ¡Wow! Que se llama poliposis familiar. Y que obviamente, ya hoy en día, inclusive con la medicina de precisión, se puede identificar si tú tienes los genes, ¿verdad? Pero esa es la excepción a la regla, y yo creo que lo que la comunidad debe saber es que si usted no tiene ningún antecedente así, de esa naturaleza, a los 50 hay que hacerse su primera colonoscopia. Y que ya a partir de ahí, pues ya el experto dirá si cada 5 años, si cada 3 años, si cada 10 años. Y como dice Luis, la mitad del cáncer de colon nace de una bolita, de una verruguita, que muchas veces el gastroenterólogo la quita, la estirpa, y ese cáncer no pasó de ahí. Pero es muy penoso que en el siglo XXI, usted, simple y llanamente, por tener el orgullo de que yo no voy a dejar que me entre en un tubo, pase desapercibido, esa lesión, y usted se exima de evitar un cáncer de colon, que ya él dijo, que está en el segundo o tercer lugar, y que no tiene respeto por sexo, que tanto puede afectar a un grupo como a otro. Dentro del grupo de, del menú de problemas que van a tu consulta, no lo que dice el libro, sino ya en ese libro particular de Luis Ortiz, ¿cuál sería el 1, 2, 3 de las causas que te, que te llegan a la consulta? Pero eso lo vamos a averiguar después de la próxima pausa. Retomando la conversación con el Dr. Ortiz, hablábamos de la colonoscopía, el cáncer de colon, y yo le preguntaba de las consultas más frecuentes, pero en el interin, el doctor me pidió que quería hacer un comentario con relación a una paciente de 12 años que le tocó atender. Adelante, Luis. Sí, quería señalar esto. Es importante reconocer, que lo reconozcamos acá, y lo tengamos en cuenta, la medicina no es una ciencia exacta. Nosotros trabajamos en base a estadística y establecemos los protocolos para podernos desenvolver. Pero, como líneas generales, eso es así. Pero, siendo un cáncer tan frecuente y tan agresivo, si en un momento dado alguien está evacuando con sangre, por ejemplo, la mayoría de las veces suele ser, por ejemplo, un hemorroides. Casi siempre se trata de un hemorroides. Pero no lo decida usted. Procure que sea su médico que lo evalúe y decida que verdaderamente es un hemorroide. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de un caso que tuve, una niña de 12 años, y tenía un tiempo y consangrado y eso, y realmente todo el mundo asumía que era una amebiase. Ah, no, eso debe ser una ameba. Y de hecho aparecía cuando la hacían la... Pero, ¿quién se iba a imaginar que era un cáncer de recto? Cuando vinieron a darse cuenta que nos la envían a nosotros, ya era un caso localmente avanzado. Porque, para colmo, cuando empiezan en personas jóvenes, tienden a ser de estirpe más agresivas que cuando se presentan en personas de edad avanzada. Entonces, por eso digo, esas son como reglas generales. Pero en un momento dado, se tiene sangrado al evacuar, tiene un dolor extraño en el abdomen, se siente una masa, lo que sea. Eso no es, ah, no, yo no tengo edad para eso. No se me diga. Ahora, aprovechando ese comentario tuyo, y sabiendo que cada dominicano tiene un celular en la mano, por lo menos uno, y que hay una competencia desleal con un colega que se llama Dr. Google, ¿verdad? Lo que el Dr. Ortino nos está diciendo es que quien debe filtrar y decidir si eso tiene o no consecuencias importantes es el que estudió medicina cinco años, siete años, diez años, y no un espacio en la red. Que obviamente cuando usted busque en Google, Google va a buscar lo que más frecuentemente aparece a los doce años. que son sangrados, como dice el doctor, que no tienen consecuencias importantes. Pero quien va a tomar la decisión de que ese sangrado no es por un problema banal, sencillo, no es Google, es el facultativo. Entonces, creo que debe quedar claro ese mensaje, de que Google nos puede ayudar como puerta de entrada a conocer de qué se trata, pero señores, la gente que estudia, eso hay que respetarlo, ¿verdad? Zapatero a sus zapatos. Reforzando eso, Marcos, yo he tenido casos de pacientes que dicen, doctor, a mí me pareció un hemorroide, y como yo sé que para eso se usa tal cosa, me lo he estado poniendo, pero ya tengo un año y no se me quita, y no me hace nada, y me lo pongo, y he oído de otra, y he cambiado, y cuando lo vemos, nos damos cuenta de que no es un hemorroide. En ocasión ha sido, por ejemplo, un cáncer, y la persona poniéndose la pomadita del hemorroide, porque lo leyó y dice que eso es lo que se usa, sí, es lo que se usa para hemorroide, pero tú no sabes lo que tú tienes ahí, tú te lo estás poniendo porque tú has hecho un diagnóstico equivocado, porque no eres médico, y te lo estás medicando como que es un hemorroide, y no lo es, eso pasa con cierta frecuencia. ¿Por qué te visita la gente? ¿Cuáles son el 1, 2, 3 del día a día de Luis Ortiz? Bueno, con mucho, lo más frecuente es la hemorroide, ese es el, tú me dijiste en el orden, hemorroide sería lo principal, lo segundo sería fisura anal, y lo tercero, fístula anal, que muchas veces la gente cree que es lo mismo, incluso la gente en la calle, cuando tiene un nódulo en el ano, muchas veces viene y dice, tengo una fístulita, y realmente eso no es lo que los médicos llamamos fístula anal, pero muchas veces creen que una bolita es sinónimo de fístulita, y realmente ese es el orden, hemorroide, fisura, fístula. ¿Y cómo se identifican las hemorroides? ¿Cómo saber si son realmente hemorroides? Déjame traducir primero al lenguaje popular. Ay, ay, ay. La hemorroide no es más que venitas, várices, en el margen del ano. La fisura es un rajahito, una heridita, producto de las heces sólidas que vienen en las personas contipadas, que usualmente, Luis no va a explicar, que es a las 12 del reloj, ellos dividen el margen anal como si fuera un reloj, la esfera de un reloj. Y la fístulita no es más que cuando se tapan unas glándulitas, se infectan y abren y ponen pus que sale por otro lado. Y que a veces no es tan sencillo. Los que estudiamos medicina tuvimos que aprendernos la famosa ley de Gutzal. Y sabiendo que a veces el trayecto puede ser muy fuera de lo que uno está pensando. Entonces ya he hecho esa traducción popular. Ya popular, si la entendimos. Bien. Pues bueno, comenzando con hemorroides. La hemorroide puede ser externa o interna. Como su nombre indica, si es externa, está siempre afuera. Si es interna, está adentro, tiene cuatro grados, pero en el primer grado no sale. El segundo sale y tan pronto termina de evacuar, entra, tercero sale y hay que empujarla para devolverla. Y en el cuarto ya no se devuelve. ¿Cómo usted lo reconoce? La externa tiene piel, igual que la piel suya, la piel de los lados está cubierta con eso. La interna tiene un color rosado, porque es una mucosa, es de adentro, como somos nosotros por dentro de la boca, por ejemplo. Eso es una mucosa y aquí por fuera es piel. Entonces, a veces la paciente me dice, yo tengo un hemorroide, pero ahora me está sangrando. Pero es que de hecho, la palabra hemorroides, emo viene de sangre, su raíz griega, y roid es una raíz que habla como si fuera de río, como de que corre, o sea, es sangre que corre, eso es lo que quiere decir. La palabra hemorroide no quiere decir bolita en el agua. Ay, mira, popularmente se conoce así. Sí. Entonces, es muy frecuente, las hemorroides son muy frecuentes, pero no todos los casos tienen que operarse. Muchas veces se operan porque lo vemos ya en etapas tardías, pero temprano podemos manejarlo. Cosas que ayudan, buena hidratación, dieta rica en fibra, de las mismas cosas que hablamos, que ayudan para prevenir cáncer de colorrectal, también ayuda para prevenir hemorroides. Hay algunas cosas que influyen. Nosotros fuimos en el desarrollo de los homínidos homo erectus, homo sapien, pero ahora somos como quien dice homo sentados, porque estamos casi todo el tiempo sentados, y esa es una desventaja. La otra cosa, cuando se vivía en el bosque comiendo fruta y cosas, es muy diferente a cuando tú estás comiendo esa comida rápida, con un refresco y eso. Entonces, todas esas cosas nos afectan. Además, que hay que señalarlo en todas las patologías del organismo, el estrés, la ansiedad, la depresión, todas esas cosas que tienen repercusiones gravísimas. O sea, el componente psicosomático del ser humano de hoy en día es brutal. O sea, es tremendo y repercute a todos los niveles. La fisura anal, como decía Marco, es una heridita, no quiere decir que un rasguño, ya es una fisura anal. Esa heridita se va profundizando, afecta al músculo del ano, que es como un anillo, esfínter, está cerrando y solo abre al evacuar. En este caso, se irrita y mantiene una contractura permanente. Habitualmente, después de un mes, se cronifica y suele ya no responder a tratamientos médicos y amerita cirugía. Es una cirugía bien rápida, bien sencilla, es un corte que hay que hacer, pero tiene que asegurarse que ese corte lo haga alguien, un especialista, en una palabra. Porque si se corta más de lo que debe cortarse, usted tiene que usar pamper y no es nada garanto. Claro. Doctor, hablando del programa de meditación terapéutica relacional emotiva que usted lleva a cabo en CEDIMAT, sabemos que usted integra más bien la psicología, el humanismo, la filosofía en todo lo que hace. ¿A qué se dedica? ¿Cuál es el objetivo de este programa? Me llamó muchísimo la atención. Bueno, por lo que mencioné antes, del grado, o sea, de tensión, de ansiedad, de que se están viviendo, que está viviendo la humanidad, yo sencillamente he querido hacer mi pequeño aporte, poner mi grano de arena, estoy a, como Marco hablaba en una, así, en el interín, estoy escribiendo, estoy dando charlas, etcétera, y estoy tratando porque les voy a decir algo para ambientar lo que estamos haciendo. Hace 4.000 años, el hombre, el afán del hombre era encontrar un lugar donde tuviera el agua fácil, donde encontrara agua, donde encontrara comida fácil, donde estuviera protegido y que pudiera protegerse de enemigos, de depredadores y eso. Hace 4.000 años, esa era la inquietud del hombre. Si un hombre de esos hace 4.000 años, lo traemos y lo ponemos ahí y nos mira y ve la vida que nosotros tenemos, se imagina que somos inmensamente felices porque ninguno de nosotros tiene miedo de si mañana habrá agua o no. O sea, nosotros vamos a beber agua siempre hasta que no, ¿verdad? El alimento no nos falta. A ustedes, bueno, me gustaría cenar en tal sitio y es muy caro y no puedo, bueno, eso podrá ser, pero encontrar comida y que usted no se muera de hambre, por lo menos, por ejemplo, en nuestro país, no son cosas que usted ve. Entonces, ese individuo de hace 4.000 años, si tú le dices, no soy plenamente feliz, o sea, no lo entiende, sencillamente porque las razones están en nosotros. Seguimos buscando la fiebre en la sábana, seguimos buscando el problema fuera de nosotros, pero está en nosotros. presentamos problemas, nuestro cuerpo incluso nos habla, nos señala cuando algo no va bien y nos está pidiendo que hagamos un cambio, pero nosotros lo que hacemos es que buscamos una pastilla en la farmacia que anule ese mensaje de nuestro cuerpo para seguir haciendo lo que estamos haciendo. Viene luego otra señal, buscamos cómo puedo anular esa otra y llega un momento que ya se pierde el control, por ejemplo, cae nuestro sistema inmunológico, comienzan células a mutar y en poco tiempo ya tú tienes hasta un cáncer, pero no hay que llegar ahí. Entonces, de alguna forma, eso estoy hablando como médico, como psicólogo, realmente, después de la pandemia del COVID, se dice que la verdadera pandemia por la que estamos pasando es una pandemia de enfermedades, de trastornos mentales. Es raro el que puede levantar la mano y decir a mí nada, yo ni estrés ni depresión y eso es muy difícil. ¿Qué te motivó a hacer el esfuerzo ya después de ser un médico, un cirujano colorictal reconocido a estudiar psicología? Y es importante porque tú eres un ejemplo de cómo se puede perseverar y en la tercera edad se puede acceder hoy en día a esa profesión que quizás tú querías también complementar y no pudiste. Y reinventarse también como profesional, claro. ¿Y cómo te ha ayudado el haberte hecho psicólogo clínico? Bien, yo hay algunas frases que uso que son quizás o parecen un poquito cliché, pero son las que mejor me ayudan a explicar. Esa frase famosa de Ortega hace, nada humano me es ajeno, que de hecho él simplemente estaba citando a otro personaje, pero bueno, esa frase realmente me permite explicar eso mejor. o sea, el ser humano siempre ha sido para mí mi punto de interés donde me he enfocado dentro de todos los aspectos. Como cirujano, evidentemente he abierto, abro al ser humano, lo veo por dentro, pero como psicólogo, mis conocimientos que he tenido de teología, filosofía, me permiten también hacer algo parecido con la mente y de alguna forma me he dado cuenta de ese componente psicosomático tan fuerte. Esto, la gente de la calle podrá no saberlo, pero si le preguntamos a un médico de todas las enfermedades cuál no tiene nada que ver con lo mental, se queda, bueno, o sea, hasta el tener muchos accidentes en la calle tiene que ver con trastornos mentales, el suicidio, o sea, realmente eso, entonces definitivamente es algo que me ha interesado, ciertamente, después que ya tú te has abierto camino en tu profesión, podemos decir, te has realizado, hay mucha gente que dice, bueno, yo ahora estoy jugando golf, bueno, que yo estoy con el dominio, bueno, en el caso, está el padel, el famoso padel, que es el tenis de cancha pequeña, en el caso mío, eso me apasiona, no empecé a estudiar psicología en el momento que entré a la universidad, siempre he estado revisando, pero lo formalicé en ese momento, los libros, vamos a hablar de la literatura, de la obra del doctor, el doctor Luis Ortiz tiene una sesión todos los domingos en acento, en acento, y él es el presidente de la sociedad de médicos escritores, que sería bueno también interesante preguntarle que lo inspira a usted también semanal para usted escribir, no sé, si una experiencia, un testimonio, que yo tuve la oportunidad de estar presente cuando salió a la publicación en la academia de medicina, pues recoge 50 de esos artículos, ¿no? Entonces, Angie te tiene una pregunta. No, eso, ¿cómo le nace la inspiración para escribir? Bueno, realmente, yo todos los días, y cuando digo todos los días, no es, quiero decir aproximadamente todos los días, sino todos los días, yo tengo un momento de meditación, temprano, eso, comienzo el día desde ahí, y esa es la fuente, o sea, desde ahí, realmente, yo creo, el ser humano es mucho más, mucho más de lo que nosotros normalmente pensamos, lo que pasa es que vivimos una vida tan superficial, tan volcada en lo material, perdemos el contacto con nosotros mismos, muchas veces no sabemos ni qué queremos, yo decía en la última meditación que estuvimos que realmente no sabemos ni quiénes somos, y una buena prueba de darnos cuenta de eso, a usted le cae una revista y dice, un test para saber si usted es simpático, ven, te pregunte, y ahí está usted leyendo, para ver si usted es simpático, porque usted no sabe ni cómo es usted, ni para qué vino este mundo. Luis, yo no quiero dejar de que nos quedan tres minutos, una de las cosas que se queja la población y a veces se hace eco la prensa, es de la deshumanización de la medicina, si tú pudieras no hacer el diagnóstico, sino el tratamiento en un minuto, ¿qué tú recomendarías? Mañana en el hospital yo tengo una reunión con los residentes, yo les voy a hablar del síndrome de burnout, el síndrome de burnout, por ejemplo, a los residentes se dice que afecta quizás a la mitad, la depresión entre médicos se habla de que puede andar por el 30, el estrés es fuera de discusión, el médico no la está pasando bien, el médico también necesita ser atendido, tú no puedes decirle al médico así simplemente tú tienes que estar sonriente cuando el paciente venga, si el médico incluso está dentro del grupo humano con más alto nivel, altas tasas de suicidio, alguien que se está por suicidar, si le llega un paciente no lo va a recibir con una sonrisa de oreja, son cosas evidentes, no es tan simple, hay que hacer muchas cosas, porque el paciente necesita muchas cosas, pero el médico es un ser humano y es un paciente y no lo sabe, así es, doctor, ¿dónde está usted en la consulta? porque ya estamos finalizando y queremos saber dónde se te consigue, yo estoy en Sedimá, en Sedimá donde estoy a tiempo completo, consulto, pero allá y estoy desarrollando el programa de meditación que mencioné. Gracias doctor, de verdad, por compartir con nuestra comunidad, felices, podemos invitarlo nuevamente, porque hay muchos temas. Creo que tenemos una deuda pendiente para retomar otros aspectos que hemos dejado por razones de tiempo, así es, agradecer, bueno, agradecidos de que ustedes hayan mantenido la sintonía, queridos hermanos, nos vemos en la próxima semana en otra entrega más de Vida y Salud en Comunidad. Hasta pronto. Hasta la próxima. Gracias doctor, de verdad que sí. Este programa llegó a ustedes gracias a... Gracias.